Muchas son las luchas que da tanto la dirección como la Junta de Educación de la Escuela Quebradas en San Isidro de El General, por contar con una nueva infraestructura debido al mal estado en que se encuentra la actual. En el camino son varios los tropiezos que se han encontrado, y el más reciente es que no se puede llevar a cabo la obra, debido a la cercanía de una naciente, pese a que el centro educativo tiene años de estar en el mismo lugar. Por esa razón, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García, presenta un proyecto de ley de excepción ambiental, con el fin de que se pueda realizar la obra en el mismo lugar, debido a la carencia de otra propiedad en la comunidad donde se pueda construir. Bueno, ante diferentes gestiones que se han realizado en el Ministerio de Educación Pública y la Dirección de Infraestructura Educativa, nos hemos dado cuenta que en la escuela quebrada, lastimosamente, no hay un lugar físico a nivel inmediato donde se pueda construir. Estamos hablando de la escuela más antigua de nuestro país, de nuestro cantón, con una población de 235 estudiantes que ya tiene planos constructivos, pero resulta que el área de construcción está cerca de una naciente. Y entonces, es parte de las decisiones que en su momento se tomaron, Carmen, que el ordenamiento territorial no previó, se aprobaron nuevas leyes, y hoy no podemos castigar a una comunidad, a 235 niños y un personal docente, simplemente porque estén cerca de una naciente. Entonces, resulta necesario crear una ley, una iniciativa de ley que presentamos a la Asamblea Legislativa de Excepción Ambiental, esperando crear conciencia entre los diputados y diputadas. Yo esperaría el apoyo de los diputados de la provincia de San José, que también representan este cantón, esos 18 compañeros restantes, para efectivamente poder continuar en la Dirección de Infraestructura con, este, perdón, sería con la Municipalidad y con el Ministerio de Salud, otorgando la viabilidad para avanzar en la construcción de la escuela. La intención es que en agosto de este año se pueda hacer la convocatoria, y para ello, el legislador sabe que tiene que crear conciencia en los diputados para que apoyen esta iniciativa. Por un tema coyuntural, hemos presentado el expediente de la corriente legislativa, en conjunto con, este, el visto bueno a la Junta de Educación y la señora directora, doña Denia, que ha estado hombro a hombro acompañándonos en este tema. Lastimosamente, estamos en periodo de sesiones extraordinarias, donde es el gobierno, la república el que maneja la agenda, y me parece importante señalarle a la ciudadanía, tal como ustedes los medios de comunicación lo han comunicado, el país está viviendo un momento complejo, donde la extensión está centrada en temas como la ley de crimen organizado, la asamblea está volviendo a instalar las comisiones, entonces no ha habido esa oportunidad que uno quisiera poder hablar directamente con los jerarcas, ya sea la ministra de la presidencia, el señor presidente, para solicitar la convocatoria de forma formal. Pero sí es un tema que efectivamente tenemos dentro del radar, y que esperaremos aprobarlo lo más pronto posible, pero la labor de convencimiento va a ser titánica en la asamblea legislativa, porque ya hemos conocido a algunos compañeros que quizá no tienen la sensibilidad, o que no están dispuestos porque no conocen la realidad que se vive en nuestro cantón. García precisa que es necesario el apoyo a esta escuela. Nos corresponderá en el mes de agosto, donde la propia asamblea retoma la agenda, enviar el proyecto a alguna comisión, es potestad del presidente de la asamblea legislativa asignarlo a alguna comisión, y empezar el proceso de consultas, donde efectivamente entran los órganos, las consultas obligatorias que hay que hacerle, y poder marcar el proyecto, pero sí esperamos lograr su aprobación. Bueno, y esperar que no se quede ahí, ¿verdad?, que pueda avanzar rápidamente en el plenario. Sí, en comisiones y posteriormente en el plenario. Eso es una realidad, una lucha bastante fuerte que nos toca dar en muchísimos casos. Somos solo dos diputados del cantón de Pérez Celedón, es de los 55 restantes compañeros, y es apostar por ese grado de sensibilidad, que entiendan que en la comunidad no hay ningún otro espacio físico, que es la escuela más antigua de nuestro cantón, que son 235 estudiantes que llevan años esperando que se les invierta la infraestructura, y que efectivamente de ahí está la única alternativa, y de las contradicciones que uno dice en este país, crear una ley para poder construir una escuela, ¿verdad?, que es tan necesario. Pero bueno, así nos toca y seguiremos empujando hacia adelante. La escuela Quebradas en Pérez Celedón tiene más de 50 años de creada, y debido al mal estado, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria desde el 21 de junio de 2016. Según la orden, hay deficiencias físicas, sanitarias y de seguridad, por lo que se declaró inhabilitado el pabellón donde se encuentran las cuatro aulas y la dirección, el aula número 9 y el salón de actos, así como el comedor, por encontrarse ruinoso y peligroso. Luego, el 29 de marzo de 2019, solicitó a la Dirección General de Salud la clausura parcial de esta escuela, debido a que mantiene una situación riesgosa, situación que fue dada a conocer al director regional del Ministerio de Educación Pública en el Cantón. La nueva obra que se pretende hacer acá, incluía seis aulas, una batería sanitaria, nueva área de administración, mantenimiento de aulas ya existentes y otras obras complementarias. Por el momento, lo único que hacen es realizar mejoras, mientras se busca una solución definitiva ante esa problemática.